Hey, yo creo que esto es aquí, loco. Hey, esto es aquí, yo. ¿Estás seguro? No, esto no es aquí. La vaina es mismo, loco. Sí o no, ay. Yo, hey, esta noche hay party. Por ejemplo, vamos para allá. Vida el nubo de Wurcani, sections Die Chin! Vida el nubo de Wurcani, section Die Chin! Just Money, Real Money, Money, Face! It is Spanish the Versace is the 지역 that represents the law companies, Yo sigo loco por la plena, enfermo por la plena, me inspira la tuti, la cookie, la baby, la que de la chica, la nena. Mi doctora son psiquiatra y veterinaria, llegó el animal con locura extraordinaria. Esta noche venimos barrileando desde el coche, bosca y abugana, nada de romponche, mucho derroche, nos estimamos en gato. La mejor cerveza también es el mejor paso, cuidado que te aplasto, sal de mi camino, que de los maleantes ha llegado el más fino. Bajo de la lima con un par de muñecas, la más coqueta, la que si rompe en discoteca. Porque esta noche hay party, planta el sari, bote ya de nuevo de bocán y de vagán, planta el money, everybody, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, palpare. Porque esta noche hay party, planta el sari, bote ya de nuevo de bocán y de vagán, planta el money, everybody, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, palpare. Vamos a formentarla, vamos a comenzarla, yo quiero verla y alemeneando su mini fala Vamos a formentarla, vamos a comenzarla, y quiero verlo, anhelito para presionarla I wanna see you move it, shake it, don't break it, stop it, don't break it, stop it, don't break it Move it on the dance floor, shake it, shake it Ese boy don't speak so great El mister on the ground is me, el que te trae melodía Torre mi paso la silla, lo bien bebiendo es pa' ti En los streams prendo el wheel, con mi compañero el buen que ni Para poner algo de esencia natural, este remit Así que mami move, you sexy party Así que mami move, you sexy party Así que mami move, you sexy party Porque esta no side party, round that city Bote ya de nubo, de bocari, de bacari Round that money, everybody No filmo, no filmo, no filmo, palpare Porque esta no side party, round that city Bote ya de nubo, de bocari, de bacari Round that money, everybody No filmo, no filmo, no filmo, palpare Like this, this is for all my baby You know what time it is? This is down there, the money face Landside Candyman, Gun Street DJ Addie, Zandole, Jeep, Jump Natalie Miss 2.5.5.5.5.5.5.6.5.6.6.6.7.6.6.6.6.6.7.7.P. 1.5.6.6.6.7.0.5.6.7.6.6.6.6.6.6.7.6.6.6.7.4.7.6.6.7.6.7.7.5.5.6.7.6.7.6.5.6.7.7.5.a. El París sigue, sigue a la ruta Dos contra una, no sabía que la de papá